Y vamos a seguir al aire 24 horas todos los días. Seguinos vos también. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Córdoba innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Estoy con la señora Jimena Rígel, artista de televisión, artista del cine. Ahora, próximamente, con Encuarentenadas. ¿Cómo le va? Bien. Ah, ya sabe el título. No me digas. Ya sabe el título. Yo todavía no lo sabía. Me acaba de sorprender. Creo que una de las pocas actrices que se puede dar el lujo de decir que en pleno época de, digamos, de pandemia, filmó. Sí, hemos filmado estando con los protocolos, porque obviamente no se podía, no se puede. Ahora sí, ahora está un poquito más abierto el tema, pero no se podía filmar porque no estaban dadas las condiciones y actores no autorizaban. Así que, y usted fue parte de ese proyecto, es parte de este proyecto. Desconozco. Yo hay cosas que pierdo la memoria y no me acuerdo. Porque yo sé que estuvo usted, que estuvo Dadi Brieva, que estuvo Nito Artaza, que estuvo Veronelli, y bueno, que estuvo Chichegelu. Chichegelu. Sí, Santiago Cuño, Armando Más Madre. Éramos poco y más quilombo todavía. Silvio Soldán, Luis, también. Y hay uno que se llama igual que vos. Se llama... Silvio Soldán. No sé si lo conocen. Bueno, bueno, tengo entendido que bueno, ya lo están poniendo en caja justamente para hacer lanzamiento. Así que ahí estaremos. Bueno, estamos viviendo tiempo de mucha intensidad, ¿no? Sí. ¿Vos por qué lo decís, Luis? Y yo lo digo... Yo, a ver, lo digo en función de, digamos, los cambios que se están dando en televisión, los cambios que se están dando en el teatro, gente que se pelea, gente que pelea por la sala, por la producción, por la habilitación, por los protocolos. Y en televisión, por los cambios permanentes, ¿no? Es como estar caminando en arenas movedizas todo el tiempo. Sí. Acaba de llegar Preguntina. Acaba de llegar así como... Sí. Con respecto a la televisión. No le abra la puerta, déjela fuera. Porque Preguntina cuando entra empieza y dale, 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 dale. Salga. Le digo que salga, ahí salga. No, le digo que... Bueno, cuénteme, ¿qué querés saber? ...te vas a dar la oportunidad de preguntarte a vos. Y a mí me sorprendió mucho, y a Preguntina más todavía, que bueno, que obviamente Jorge Rial, como sabemos todos, dejó el ciclo de intrusos. Y antes estaba Payares haciendo la conducción, ahora en este momento la están haciendo compartida con Rodrigo Lucich. Cosa que me sorprende. Yo creo que ahí hay muchas internas. Por un momento creí que, no sé por qué, tenía la sensación de que podía volver Luis Ventura a intrusos y hacer la conducción, porque si hay alguien que está a la altura de ser conductor de ese programa, creo que sos vos, ¿no? Yo no, a ver... ¿Existió eso? ¿Existe esa posibilidad? Cada vez que pasa algo en intrusos, cada vez que pasa, ¿viste? Matan un mosquito, entra una mosca, ¿viste? Todos miran para el lado mío. ¿Qué sabe de la mosquilla? Yo no sé nada. ¿Y por qué será? Yo creo... A ver, con relación a intrusos. Me da la impresión que es como una materia inconclusa para la gente. Es como una materia pendiente, como que no esperaban, digamos, de buenas a primeras, que un buen día yo desapareciera del aire, desapareciera la pantalla de manera tan abrupta, y quedaron muchas cosas para resolver para la gente. Entonces, cada vez que pasa algo adentro del formato de intrusos o con real, todo el mundo me viene a preguntar a mí, a ver, ¿nadie más alejado de intrusos y de real que yo? Porque no tengo interacción, porque no nos hablamos, porque no convivimos, porque no nos cruzamos, porque no sabemos. Bueno, yo, eso me pasa a mí, supongo que a Jorge le debe pasar lo mismo, pero bueno, eso se lo tenía que preguntar a él, pero él, las señales que manda, decía, aventura lo quiero, y sí, y si va a volver, y sí, puede volver, y lo quiero para el festejo a los 20 años, me voy a casar, lo invito a casamiento, hay un cumpleaños, lo quiero invitar. Es decir, yo, está todo bien, avísenme, por lo menos. Bueno, cuando van a tirar esas declaraciones, para saber para dónde corro yo cuando me llegan las preguntas. Bueno, pero por algo será que pasaron muchos periodistas y muchos conductores, bueno, conductores no, gente que ha estado más como panelista, vos has sido conductor, de hecho, bueno, uno dice intrusos y dice aventura. Ahora, ¿por qué crees que la gente todavía sigue esperando que vuelva Luis? Y ahora, una cosa, ¿es una decisión del canal o también debería dar el ok Jorge Rial para que vos vuelvas a que estés como conductor del programa? No, el canal nunca decidió nada con respecto a mi destino. El canal me contrató a mí como un profesional más y yo sigo percibiendo mis sueldos como corresponde, siempre me han cumplido, me han tratado siempre de buena manera, siempre hasta con una deferencia de cierta jerarquía en el tratamiento que han tenido las autoridades para conmigo y mis propios compañeros. Esta fue una decisión pura y exclusiva de Jorge Rial, lo dijo él. Yo ni sabía de dónde venía. Sí, pero ahora no es más el conductor, por eso te estoy preguntando. ¿Quién es la decisión de que existe esa posibilidad de que vos vuelvas, de Jorge Rial o del canal? Pero cualquier cosa, ¿sabes lo que pasa, Jimena? Cualquier cosa que yo pueda decir puede ser mal interpretado, puede caer mal, puede afectar profesionales que están trabajando en sus lugares, yo no quiero embromar la vida a nadie, yo estoy bien donde estoy, estoy muy bien a la mañana con informados, estoy muy bien a la tarde con infoshow, estoy muy bien con Fantino a la tarde, estoy muy bien con secreto verdadero. Entonces, yo también hago un programa de radio, en Radio Cadena, en Lanús, hace 7 años, estoy haciendo de 9 a 10 de la mañana todos los días. Es decir, está todo fenómeno, pero la gente muchas veces habla desde el cariño, del afecto y desde, a lo mejor, desde el deseo. Yo creo que la gente quiere verme nuevamente sentado en esa escenografía. Yo creo que pasa por ahí. Algo debo haber hecho, digo, para que me estén recordando, para que me estén extrañando y para que me estén invocando cada vez que pasa una mosca. Yo realmente no... Ahora, a mí me gustaría hacer la mosca que está ahí adentro en el estudio de intrusos, porque yo siento, o por lo menos se percibe desde afuera, que hay una interna, ¿no? Esto de quién... Ahora está el co-conductor. Antes, bueno, estaba el lugar de reemplazante, era de Payares, y ahora está entre dos, está compartido entre dos. No sé, a mí me da esa sensación... Ahora vos decís que son dos conductores. No sé, vuelvo a repetir. No sé. Bueno. Y me da la sensación de que se podrían llegar a morir más de uno si aparecés vos. Bueno, esa es otra cosa. No existió ese llamado todavía. Eso me lo podés preguntar, pero creo que... Si yo llego a aparecer en esa escenografía alguna vez, algo que para mí es un imposible, algo que es un imposible, pero vamos a soñar con eso en algún momento, creo que a más de uno le puede llegar a agarrar un infarto. Un infarto, cosa que yo no desearía. Yo, por las dudas, el día que vuelva voy a pedir que haya desfibriladores en el piso. Cuestión es que si tenemos alguna sorpresa las podamos encarar. Para mí... Vos acordate de lo que yo te digo, Luis. Para mí no es un imposible, porque él... Mirá, vos sos... Bueno, está mal que yo te lo diga, pero sos el periodista número uno de la televisión. El que más información tiene... El programa ícono del espectáculo es intruso. ¿Quién mejor que vos para ocupar ese lugar? Porque ahora, como un reemplazo, uno puede... Antes se reemplazaba a Vial... Porque pasa que no me siento... Ahora hay que buscar un conductor. Yo no me siento en ese lugar. Este lugar no está ocupado. No me siento en ese lugar. No me siento en ese lugar, ¿sabés por qué? Por una cuestión... Si fuera tanto como vos decís, Yo no me hubiera ido nunca a intrusos. ¿Entendés? Y sin embargo, intruso pudo vivir, hacer su vida. Y yo también. ¿Entendés? Yo hay algo que nadie me va a sacar del pecho. La cocarda. Yo trabajé en el intruso de dos dígitos. Esa no me la saca nadie. ¿Entendés? Después pueden decir que hice bien el trabajo, lo hice mal, estuve, falté, no falté, cometí pecados, cometí ilícito. Digan lo que quieran de mí. Pero esa cocarda es mía. Yo fui uno de los sobrevivientes... La mejor época. Bueno, es una época donde existía la alegría, donde nos divertíamos, donde el compañerismo estaba a la hora del día. Y después, no sé, después no sé. Porque yo escucho tantas cosas, escucho tantas cosas. Es más, te digo, hubo una editorial que me ofreció una fortuna, una fortuna para escribir los 20 años de intrusos. Pero una fortuna. Y me pagaba millones, millones, ¿eh? Para que me sentara y me pusiera a escribir. Por la primera línea yo ya cobraba millones. Imagínate si llego a escribir todo lo que venía atrás. ¿Y no lo hiciste? ¿No lo hiciste, Luis? Mi socio se pegaba la cabeza contra la mesa. Y yo... Me parece ya está. Ya está. ¿Viste? ¿Viste cuando uno termina un ciclo? Pero uno, o por lo menos se lo hacen terminar. A mí me lo hicieron terminar. Me lo hicieron terminar. Porque a lo mejor yo terminaba de renovar un contrato de dos años. Entonces el canal se vio obligado a cumplirme dos. Lo que sorprende es que para vos, vos decís, terminó un ciclo, pero la gente realmente todavía es como que sigue esperando que vos vuelvas al programa. Y eso es una realidad. Es que yo, la verdad, te digo una cosa, Jimena. Yo veo en todo lo que son canales digitales, en páginas, en plataformas, en páginas, veo en programas de archivo y todo, aquel intusos al que yo pertenecí sigue apareciendo, como si fueran notas actuales. Hay cosas que son tan actuales. Vos le pasás un poquito el plumerito, la metés en el aire y es la repetición de la historia. El tema Maradona, es decir, algunos podían decir que yo era un animal, que cómo decía eso, que esto, que lo otro, pero todo lo que yo decía hace 10 años, es todo lo que está pasando ahora. Y vos, esas cosas, en aquel momento me mataban, me asesinaban diciéndome barbaridades, me amenazaron, me sacaron laburo, me censuraron, me golpearon, me golpearon. ¿Entendés? Todas esas cosas que pasaban antes. ¿Cómo te golpearon? Y a la salida del canal yo tuve un incidente con cuatro personajes que me abordaron, me rompieron un traje, me robaron un reloj, nos cagamos a trompadas. Yo estuve con custodia personal casi dos meses llegando y yéndome del canal. Esto existió y fue así. ¿Y sabés por qué lado venía eso, Luis? Sí, por temas maradonianos, gente que se sentía muy afectada. Por ejemplo, una de las socios, Claudia Villafañe, tiene una hija que es muy amiga de Dalmi, de Janina. Esta chica a mí me llamó, yo estaba en San Juan cumpliendo con un contrato y cumpliendo con un compromiso de presentación de la fiesta del sol y a la madrugada me llaman desde un teléfono, digamos, con número mascarado, que era un desconocido, y me amenazan de muerte. Y era justamente una hija de la socia Claudia Villafañe, que también era amiga de Dalmi de Janina. Y yo tuve que andar dos semanas con esa amenaza a cuestas. Entonces, esas cosas, muchas veces decían que yo las exageraba y hoy queda claro que no estaba nada exagerado, que era lo que pasaba en el momento. Entonces, esas son las cosas que hicieron grandes intrusos y que a lo mejor, a lo mejor digo, porque yo no lo veo el programa, pero a lo mejor le están faltando esas cosas o las están extrañando. ¿Entendés? Las peleas al aire, las imágenes y... Yo creo lo mismo, Luis, por algo pasa el tiempo y no hay alguien que ocupe ese lugar y, bueno, y están estas cosas que uno ve desde afuera, que en realidad son más internas, pero, no sé, me da la sensación que es más de ellos, pero hay un vacío, por lo menos de la gente que espera todavía la vuelta de lo que era ese intruso de antes, el intruso que estabas vos. Por eso siempre piden y realmente uno siente que vos, como si nunca te hubieras ido, ¿no? Claro, pero vos sabés una cosa, Jimena, vos fijate, vos sabés que Intrusos es, digamos, la versión argentina de lo que era Crónicas Marcianas, un programa que hacía furor en Europa y básicamente en España. Y era una mesa con desfiles de figuras, de temas, pero eran muchos los personajes. No te olvides que en ese intrusos estaba, por ejemplo, Marcela Coronel, Viviana Canosa, Camilo García, estaba Claudio Orellano, estaba Sergio Company, eran un montón de personajes. Y la gente hace intrusos como que intrusos era real y yo. Y a mí me parece muy egocéntrico y muy egoísta creer que yo era uno de los protagonistas, era un integrante más del grupo. Si había a lo mejor semanas, semanas enteras, que yo no abría la boca, no decía una palabra de lunes a viernes, no abría la boca. La gente, no sé, me miraba, no sé por qué. Pero bueno, o sabría que detrás de alguno de los temas estaría yo. Pero tú sabes, reconocer, pero vos porque lo decís desde la humildad, pero hay que decir que por algo será, mirá, no importa si había más gente, pero la gente es como que se quedó con esa imagen del intruso y sos vos. Ahora, última pregunta que te hago de intrusos. ¿Quién es el dueño de intrusos? ¿Jorge Real o es América? Puedo preguntar eso, ¿no? ¿El dueño de la marca? No, es América. Es América. Sí, América. El nombre Real quería ponerle paparazzi y América no quiso porque si ponían paparazzi, que había sido una alternativa que él había presentado, cuando él se va de América 2, él hacía el periscopio con Andrea Frigerio. Ese formato se va porque el 13 hubo Di Guglielmo, que era el gerente de Canal 13, lo había llamado porque quería meter chimento en Canal 13. Le tenían terror a todo el género del chimento, no querían hacer chimentos. Entonces quisieron probarlo. Lo llaman a Real, Hugo Di Guglielmo. Jorge sale de la casa, yendo a Canal 13 y en la mitad del camino lo llama Tinelli. En el trayecto Tinelli lo convence a Real para que en lugar de ir al 13 fuera a Telefe. Y Real en lugar de ir a Telefe lo que hace es ir a la productora de Tinelli, se juntan y arman un programa, Jorge Real. Andrea Frigerio, yo voy como periodista, voy como, digamos, director periodístico. Daniel Roncoli, presidente hoy del Club Cañuelas, va como productor general. Y nos vamos a hacer paparazzi a Telefe con gestión de Gustavo Zanguelevich. Y producción de Marcelo Tinelli. Ese programa duró un año. Tinelli se termina peleando con Frigerio, se termina peleando con Tinelli, se termina peleando con Telefe y nos vamos todos a Canal 9. En Canal 9 estaba Lucho Avilés. Se pelean todos. Y Lucho Avilés estaba peleando con Real. Y ahí se inició una guerra tremenda de dos programas de Chimento en el mismo canal y ese programa fue paparazzi. Cuando termina la etapa Canal 9, surge lo de Jorge se queda sin televisión un buen tiempo. Amén. Y arregla para hacer PAF en América. Ah, sí. Con producción de Diego Birs. Después hace otro programa y finalmente, cuando Rumores se va de América, le proponen hacer un programa de espectáculo y es cuando me llama a mí. Y yo estaba en Canal 13 haciendo justamente el programa de Chimento que él no quiso hacer, que se llamó Telepasillo. El conductor era Andino y en el programa estábamos Marcela Tauro, Susana Fontana, Mario Caira, Marisa Abrel, Daniel Gómez Rinaldi. Y ahí nace Telepasillo estaba yo. Guau, qué equipo. Un equipazo. ¿Sabés de quiénes eran los productores? Los productores Marley, Andino, Coco Fernández y el Turco Bey. Esos eran los productores. ¿Y sabés quién era la locutora? Mira, que no salía al aire, sí su voz. Viviana Canosa. No. ¿Quién? Era la locutora. Mirá. Mirá qué programón. Guau. Así que bueno, después surgió Intrusos. Mirá, mirá. Quiere decir que ahora si América quiere cambiar y poner un conductor, lo decide América, no tiene que consultarle a nadie. Totalmente. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy más cerca de creer que la marca Intrusos sale de la pantalla y que podría volver un viejo programa que duró un año, que conducía Horacio Kavak. ¿Cuál? Y que yo participe. Intocables. ¿Cuál, Luis? Los Intocables. Ah, me encanta. Me encantó ese programa. Conducía Horacio Kavak, estaba yo, estaba Beto Cacela, Marcela Taurio y Daniel Gómez Rinaldi. Y hacía 8 o 9 puntos al mediodía. Fue furor. Ahora, bueno, no te quiero hinchar más con respecto a este tema, pero te puedo decir que también pensé que ahora Horacio Kavak, que termina de hacer el programa de la mañana, pensé que podían meterlo en Intrusos. También pensé que te podían meter a vos. Y Preguntina, no sé por qué tuvo como la inspiración de que podía hasta volver Marcela Tauro, que también es marca registrada de Intrusos, ¿no? Es como un... Es alguien que se instaló en Intrusos, que quedó como una de las personas, una de las periodistas del espectáculo de Intrusos. ¿Pero sabés lo que pasa? A ver. Es como si a mí me dijesen, mirá... Yo te estoy armando el elenco. Andate de Infoshow y... Yo estoy cómodo acá. Yo estoy cómodo con el equipo. Tenemos una buena convivencia vos y yo. La producción es fantástica. Entonces, tenés que ir a descubrir o tenés que ir a buscar algo que a lo mejor... ¿Por qué? Mirá, en los lugares de donde yo voy... Mirá, yo llegué al diario Crónica en el año 73. Todavía estoy. Pasaron casi medio siglo. En América estoy más de 20 años. En Paparazzi me fui con 14 años. En Radio Cadena llegué un día en una radio zonal. Nadie me decía, vos estás loco todos los días. Hace 7 años estoy. Secretos Verdaderos, 21 años. No, bueno, Secretos Verdaderos también es un programa ya instalado. Pero por eso, por eso le digo es una marca. Pero le hicieron opinión. Es como que me gustaría hacer... Pero por eso, yo creo que pasa por él afuera. Rígel, pasa por él afuera. Es, a ver, como si vos escuchás a McCartney y escuchás a John Lennon por otro lado, vos querías escuchar a los mil todos juntos. ¿Entendés? Porque era así. O cuando se separaron portales como el Medo, vos querías verlos juntos porque era el uno o dos. Es decir, cuando uno presentaba el tema, el otro lo remataba. ¿Entendés? Yo quería ver polémica en el verde. ¿Sabés lo que pasa aquí también? De Minguito, ¿o no? Sí, pero bueno, uno se fue adaptando porque obviamente esas figuras se fueron perdiendo. Pero es verdad lo que decís. Uno quiere ver a esa gente y son lugares como importantes. También uno tiene la sensación de que ese intruso, si... ¿Cómo te puedo...? No sé, es la sensación que uno tiene. Después de 20 años, más de 20 años, si se pierde la figura de Jorge Arrial, realmente el resto no son personajes tan fuertes que instalen el programa o que el programa podría llamarse... Podría tener otro nombre perfectamente. Ahora, si te pone... Si estás vos, si está Marcela, si está la gente que realmente quedó como muy... muy marcada, muy identificada con intrusos, ya sería otra cosa. Por eso digo que estoy dando opción. Es que los productos... Me gustó, me gustó la idea... Mirá el chavo, mirá el chavo. Cuando se le fue Kiko, chau. Ya fue otra historia, ¿entendés? Tenés la etapa de Kiko, que Kiko no era el protagónico, el protagónico era Bolaños. Y vos fijate, cuando se fue Kiko, todo el mundo quería tener a Kiko. Y bueno, hoy Kiko está en Infoshow. Hoy está en Infoshow, hoy está en todos lados. Y tengo una primicia para darte. Antes que en ningún lado, la vas a tener vos ahora. Juicio de Leopoldo Luque, el neurocirujano de Diego Armando Maradona, al doctor Alfredo Cae. Lo va a demandar por injurias, lo va a demandar por daños y perjuicios y también va a presentar su queja en el colegio de médicos en el área de la ética. Sí, porque le van a pedir que le retiren la matrícula por haber falseado declaraciones con respecto a su proceder profesional, respecto a los últimos meses, digamos, de él como médico de cabecera de Diego Armando Maradona. Así que ahí tenés un lío para alquilar balcones. ¡Wow! Ahora, ¿todo esto fue por la declaración de Cae en la causa contra Luque? Lo que pasa es que Cae lo que dice es que fue muy mal manejado, hace, digamos, cuestionamientos con respecto a decisiones médicas con relación al tratamiento que recibió Maradona refiriéndose a Luque. Y lo que dice Luque es que realmente es un colega irrespetuoso porque nunca leyó la historia clínica de Maradona porque dijo barbaridades, como por ejemplo, que no entiende cómo lo operaron del cerebro cuando tenía tan mal el corazón. Y lo que plantea Luque es si está mal haberlo operado por su corazón, ¿por qué no hicieron lo mismo cuando él estaba y lo operaron del cinturón gástrico que tenía la misma lesión cardíaca y sin embargo lo operaron igual con todos los riesgos que esto implicaba, entre otras cosas? Claro. Ahora, ¿están todos contra Luque, Luis? Bueno, en este caso está Luque en contra de Cae, pero después, tanto Han hasta Verónica Ojeda, toda la familia está en contra de Luque. ¿Y hay posibilidades de que vaya a la cárcel Luque con todas estas últimas novedades que hay en este caso? Para mí no, para mí no, que lo van a intentar, por supuesto que lo quieren meter. A ver, yo creo que los cañones están en primer término sobre Morla, en segundo término sobre Luque y después en este orden, Kosachoff y Díaz. A Díaz creo que mañana una vez a lo citan o está citado el que es el psicólogo. Pero cosas sustanciales, creo que la más complicada de todas es la psiquiatra. Yo pienso lo mismo que vos, que para mí la psiquiatra, ahora dicen que el que no quería, que el que le había prohibido ver, recibir visitas era el psicólogo, que en realidad lo hacía para resguardarlo y que en todo caso que él fuera el que pidiera que lo fueran a visitar. Ahora, como decís vos, para mí también la psiquiatra, porque el tema de la medicación que él tomaba para la depresión y todo lo que él tomaba, sumado a que encima, bueno, obviamente tomaba cerveza. Hoy, Jana, en una de las declaraciones que escuché, decía que Diego tomaba cerveza de día y pastillas de noche. Claro, pero ¿por qué no lo aplicaron cuando estuvieron ellas? Todo lo que le reclaman al médico, ¿por qué no eligieron un médico si no estaban de acuerdo con Luque? ¿Por qué no le cambiaron al médico como le cambiaron la vivienda? ¿Así terminó? ¿Así terminó? No, cambiaron, no duró 22 días en la vivienda nueva. Entonces yo lo que digo es... No. Porque los consejos son todos fenómenos, pero yo tengo fotos, es más, yo te las voy a mandar, yo tengo fotos del desastre que hicieron en Cuba y ellas viajaron con él a Cuba. No me vengan a decir que todo era un fenómeno. Estoy viendo el pelado este, el feo, a Mariano Israelit, yo tengo fotos de él drogándose con Maradona y hoy dice que él era el amigo sano que le llevaba a la vida, él le llevaba a Laura Sibila que estuvo 6 meses internado como adicta con Diego Maradona, se drogaban con Mariano el médico, Harry el Sucio, ¿cómo es Mariano Costa? A ver, no me acuerdo el apellido. Se drogaban, se encerraban. El médico, Mariano, el feo y Maradona. En general Rodríguez no lo sacan muerto de adentro. Un día al feo lo agarraron en la guardia de un psiquiatra y le dieron una paliza tremenda porque le quería meter droga dentro de la internación donde el tipo estaba justamente aislado y después dice que le iba a visitar a Bransen porque él estaba un adicto que ni siquiera tiene tabique nasal perforado por la cocaína. ¿De qué me vienen a hablar? Si yo lo veo, periodistas desinformados totalmente, que no tienen archivo, lo invitan como grandes personajes para que hablen el gran amigo de Maradona y era el peor, era el diablo personificado en una persona. Esa es la realidad y nadie lo dice. Estoy cansado de que no lo digan. Eso que decís Luis me sorprende porque también hubo gente que ya no lo veía a Diego hace mucho. En el caso de Mariano dice que le decía que no lo abandone, que no lo deje solo. Ahora, mucha gente que estuvo en todo este último tiempo sin tener contacto con Diego y ahora salen a hacer declaraciones y la verdad que sí, es lo que vos decís que es sorprendente, ¿no? Pero, yendo al tema de si hay un culpable o no con respecto a lo que sucedió en este desenlace de Diego, en este final. Realmente, una persona que era como Diego, incontrolable, que no hacía caso, ¿uno puede llegar a encontrar a un culpable de todo esto? Porque yo puedo decir como médico... No sé si la cámara... A ver, Santiago, a ver si se puede chupar esto un poquito. Mirá, esto es un diario cubano. ¿No? Sí. Diego se drogaba en la clínica cubana. Yo no lo veo. Bueno, esto es lo que dice el título. ¿No? Diego se drogaba en la clínica cubana. Acá, yo te agrando, se ve a Diego drogándose en la foto de acá arriba. ¿Ves? ¿Esta foto? Bueno. Sí. Te digo para que vos veas. Y en una noche, en una noche de sexo rabioso, en la foto de abajo, ves acá a Diego, después de drogarse. ¿Y sabés quién es este? Mariano Israeli. Drogándose con Diego. Ese tipo te viene a decir que Cuba fue una recuperación, la pasaban fenómenos. Así terminó él, así terminó Diego. Y era el tipo que se quejaba porque Morla no dejaba pasar a Bransen. ¿Viste? Entonces tenés que escuchar eso. Y lo peor que periodistas, o algunos periodistas que dicen que son periodistas, y evidentemente no lo son porque no tienen archivos, porque no recuerdan. Este pibe, este pibe, lo sacó a patada la guarda, la guardia de Claudio Velocopit. Claudio Velocopit, el dueño de la Swiss Médica, que le había puesto una custodia personal, justamente porque este tipo, que además es familiar de él, quería entrar para drogarse con Maradona y le quería llevar la droga. Entonces, ¿viste? Si no sabemos el ABC, si no sabés que este es de los otros, de los malos, ¿entendés? Si no entendés eso, entonces no podés hacer la historia. Y estos tipos vos los tenés que escuchar y vienen y dicen, yo, no amigos. Dejate en broma. ¿Vos creés realmente que va a terminar habiendo un responsable de la muerte de Diego? No. No. El único responsable de la muerte de Diego, en realidad es... La decisión, el que se abandonó y se dejó morir, fue él, esa es la verdad. Lo que pasa es que muchos consintieron, muchos consintieron este camino, si vos ves que un coche va a derecho a un árbol y va a 200 kilómetros por hora, si alguno le dice, mirá, dobla porque si no te lo vas a llevar puesto, el coche se estrella. Y fue lo que pasó con Diego. A ver, Jimena, ¿cuántos días y cuántas semanas antes nosotros lo dijimos en Infoshow? De lo que pasaba con la depresión de Diego. Sí, veníamos hablando. Perdón, sin ir más lejos, mirá lo que pasó con el morro. Mirá lo que pasó con el morro García, el jugador uruguayo que jugaba en Codoy Cruz. Se pegó un balazo en la cabeza. Un tema de depresión. Maradona estaba en la misma condición. Pero bueno, me parece que nos tenemos que ir, digo, Jimena, menos mal, ya sus preguntinas... Nos tenemos que ir y nos quedaron muchos temas a... Ya sus preguntinas me tenía contra las sogas. Sus preguntinas me tenía contra las sogas. Bueno, empezamos la semana con preguntina, después vamos a ir cambiando. Se va, si no, se va, preguntina se va, no vuelve. Por supuesto. Le mando un beso grande y un saludo a mi amiguita Roma, por favor.